Hola, hola y bienvenidos a un nuevo diario de mi acné. Hoy es 10 de abril, lunes 10 de abril, el inicio de la semana santa. Eso quiere decir que esta semana no tengo clases, bendito Dios, aunque tengo un chingo de tareas que hacer y tengo muchos videos que hacer, pero bueno, fui con el dermatólogo... Fui con el dermatólogo la vez que salió el diario de mi acné pasado, entonces nos ponía a checar cuándo salió el diario de mi acné pasado. Ese momento fui con el dermatólogo y me fue súper bien, estoy muy contenta con lo que me dijo. Me dijo que ya íbamos a acabar el tratamiento de antibiótico, que ya nada más nos íbamos a quedar con lo tópico y que él calcula que él hace la vez pasada, me dijo que en uno o dos meses él calculaba que podíamos iniciar mi tratamiento para manchas, entonces definitivamente estoy mucho más contenta, mucho más tranquila, mucho más optimista con mi piel que en veces pasadas. La verdad es que estoy muy contenta. No les había hecho ningún diario de mi acné, ninguna actualización ni nada hasta ahorita, porque no había tenido tiempo la verdad, pero es que emocionalmente me siento mucho mejor. Hoy, justo hoy, 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 fue mi último día de antibiótico. Para los que no conocen mi tratamiento, tomaba... ¿se llama teatrizal? Me parece que se llama teatrizal, un antibiótico para la piel. Lo estuve tomando... Ustedes, seguro ustedes conocen mejor mi tratamiento. Creo que lo estuve tomando como seis meses, más o menos. Hoy me tomé la última pastilla. Estoy muy contenta con la cantidad de brotes que tengo. Son muy poquitos brotes. Creo que estoy bastante bien. Déjenme ver si aquí hay mejor luz. Espérenme un poquito. Creo que sí hay un poquito de mejor luz. Ay, Jack, me asustas. No sé cómo le hace, pero mi perro sabe abrir la puerta de mi cuarto. No tengo ni idea de cómo le hace ni qué hace, pero la abre sola. Entonces, ahorita me asustó Jack. Sí, no sé qué más decirle. Estoy muy bien, muy contenta. Ahí va mi piel. Ahí la pueden ver. Va mucho mejor. Quería mostrarles mi cajita con todos mis productos que he utilizado de acné y de piel para hacer una pequeña limpia. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a limpiar. Ya voy a dejar de utilizar el hidratante de Avene. Me lo cambió por este, que es el Aderma Avion Re... Es de la marca Aderma. Es el Fisac Hydra. Y es de otra marca. Me ha ido muy bien con este. Siento que no me ha sacado granos para nada ni nada. Este otro como que ya no me estaba gustando tanto, entonces me mandó este. Y Indoxil. Y ya. Estos son mis tratamientos tópicos de este periodo. Pero vamos a ver qué tengo en mi cajita, porque tengo que tirar o guardar varias cosas. Ok, este de aquí lo voy a guardar por si en el futuro lo necesito. Aparte, las cremas hidratantes no se pierden tanto. Este de acá lo voy a sacar de su caja, porque llevo como 15 días utilizándolo en su caja. No sé por qué voy a tirar la caja, pero bueno, va a quedar este. El Indoxil también lo he estado usando, pero siempre lo guardo en su caja. No sé por qué, ya lo voy a sacar. Y ahora que tengo este nuevo Indoxil, voy a tirar el viejito. Vean cómo estaba el viejito. Este ya va a la basura. También los que van a la basura, tristemente, son los Duosite. Tengo dos Duosite. ¿Tengo uno o dos? No, nada más tengo un Duosite. Este se me echó a perder, porque por si no lo sabían, tienen fecha de caducidad. Tienes que refrigerarlos, y este creo que duró 60 días sin refrigeración, y este dura como 90 días. Este dura mucho más. Este se me echó a perder y ya no lo puedo usar, entonces lo tengo que tirar. Esta crema de acá me la regaló el doctor cuando era invierno, entonces por lo pronto la voy a guardar. Este de acá es lo que utilizo para mis... ¿cómo se llaman? Ojeras, lo voy a dejar aquí. Y este es el que utilizo para mis labios, lo voy a dejar. Este lo utilizo para mis cejas, lo voy a dejar. Este lo utilizo para mis pestañas, lo voy a dejar. Este es el Finacea Gel, que lo tengo que empezar a usar y no lo he empezado a usar, pero lo voy a dejar. Este es el protector solar que utilizo cuando estoy expuesta al sol. Este es mi exfoliante de labios. Estos acá son cuando tengo resecadas extremas en alguna pequeña zona de mi piel, o sea, solo por los labios, solo los párpados, por ejemplo. Me los regaló el doctor y los voy a dejar a la mano. Eso lo estaba usando en invierno. Esto no tengo ni idea de qué es, así que lo voy a tirar. Este es un bloqueador mini que lo voy a dejar. Este también es otro bloqueador mini que lo voy a dejar. ¿O los debería de guardar? No, los voy a dejar aquí. Este es otro para los labios, que sí utilizo, entonces lo voy a dejar. Este es... ¡Ay, güey! Este es para mis alergias. Me comentaron hace poquito así como, ¿por qué no te tratas las alergias? Sí me las trato. Sí me trato las alergias. Este es para mis ojos cuando llevo... Casi, casi no lo uso, pero de repente cuando llevo mucho tiempo maquillada o he tenido un día muy largo las uso. Esta es la otra opción que utilizaba para las ojeras. La voy a dejar... La voy a guardar. ¿O la voy a tirar? A ver cuánto tiene. No todavía tiene. La voy a guardar. Y esta lo voy a tirar. Es una muestra del doctor que ya no tiene casi nada. Entonces... Creo que así con menos cosas es mucho más fácil mi vida diaria. Ahí está. Esa es la charlarita y la guardo y listo. Hola, hola, güey. Es domingo 23 de abril y es la última entrada del diario de mi acné, de este diario de mi acné. Nada más les quería contar qué había estado pasando en estos... Esta semana. Me parece que la última vez que hablé con ustedes fue el lunes pasado. Entonces no ha pasado tanto tiempo. Ha pasado como una semana. Pero quería platicarles más o menos la cosa. Creo que emocionalmente estoy mucho, mucho mejor. Mucho más despejada. Mucho más tranquila. Mucho más relajada. Me ha hecho mucho bien dejar de leer sus comentarios en estos videos. Concentrarme en mí misma, en lo que yo pienso, en lo que yo siento. Y en mi doctor, obviamente. Entonces creo que ya estoy en un lugar mucho más saludable. Mucho más sensato. Mucho más tranquilo. En el que me siento ya cómoda siguiendo... ¿Qué? De seguir haciendo diarios de mi acné. Entonces va a haber otro, un décimo diario de mi acné. Que espero que tenga ya más entradas. Y sea más diario. Intenté que este tuviera una entrada. Que no fuera nada más un solo video. Entonces una entrada es una semana. Y esta nueva entrada mínimo para... Para... Para que no fuera nada más un video de golpe. Y nada más me vieran una vez. Pero creo que ya estoy lista para iniciar el diario. Diario, diario de nuevo. Y se va a poner muy interesante el diario. Porque me voy a Alemania. Me voy a Cancún. Y después me voy a Alemania. Y después otra vez voy a Cancún. Y después regreso a Guadalajara. Y entonces va a haber un diario de mi acné bastante interesante. Vamos a ver cómo reacciona mi piel durante el viaje. Durante los cambios de climas. De altitudes, de aire, de todo, de agua. En estos últimos días me han salido nuevos granos. Pero estoy muy, muy tranquila al respecto. Y yo creo que me salieron nuevos granos. Porque a mi casa llegó el conejo de Pascua. Con muchos chocolates y golosinas. Y sí comí. Y comí ese tipo de cosas. No las como yo. En mi vida normal. Mi cuerpo no está acostumbrado. Mi piel no está acostumbrada. Entonces creo que sí fue un poquito... Un abuso de mi parte. En cuanto a las grasas y al azúcar. Porque estaba comiendo... Muchas golosinas. Pero bueno. No me preocupan tanto esos granos. Porque son granos extremadamente superficiales. Son nada más como puntitos. Y de hecho me salió uno en esta zona. Que está medio extraña. Ahorita se los voy a mostrar. Y... Bueno, ¿por qué no vamos a un acercamiento? De este lado tengo, por ejemplo, este de acá. Este de acá. Estos no son granos activos. Son como cicatrices. No tienen nada. Son como cicatrices. Este es un grano activo. Aquí hay unos granos activos. Estos no son cicatrices. Todo esto. Todo esto es cicatriz. Mancha. Todo, todo esto de acá. Todo esto es mancha. Menos este. Este es un grano activo. Creo que por aquí tengo aquí algún activo chiquito. Y miren. Aquí está lo interesante. Me salió uno aquí. Otro acá. Otro acá. Estos de acá. Son muy chiquitos. No son como los granos normales del acné grandote. Pero definitivamente me salieron. Y yo creo que me salieron por eso, la verdad. También la realidad es que no he estado utilizando para... O sea, si he sido muy mala con el tratamiento tópico, con el indoxil y con todo eso. Muy, muy mala. Tengo que empezar a ser mejor. Porque como ya no tengo el tratamiento tomado, ya solo me queda ese. Eso para intentar terminar de combatir. Terminar de combatir. Porque ya el tratamiento tomado combatió muchísimo. Entonces ya nada más es este último jalón de terminar de erradicar. Que tengo que empezar a hacer ya con mucho más constancia el tratamiento tópico. Porque en los últimos dos meses lo he dejado de hacer. Lo hago como una vez a la semana y ya. Entonces en verdad necesito echarle más ganas al tratamiento tópico. La neta. Como ya saben los que han visto los otros diarios de mi acné. Ustedes pueden dejarme cualquier comentario que quieran aquí abajito. Yo no voy a leer. Es para que lo lean otras personas. Para que otras personas se sientan acompañadas o como gusten. Pero sí, que quede claro que yo no leo los comentarios de aquí abajito. Recuerden que estoy en todas mis redes sociales como aquí es Camaro. Me pueden encontrar, me pueden seguir, se pueden comunicar conmigo personalmente. Pero por lo pronto tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye.